¿Por qué Dios creó el mundo? Templo de Self-Realization Fellowship en San Diego, California, 16 de diciembre de 1945 No importa cuántas veces me oigas hablar sobre este tema, ¿por qué Dios creó el mundo? Invariablemente encontrarás alguna novedad A través de una incesante concentración recibimos siempre una visión nueva sobre este enigma Por algún motivo Dios cuenta con todo el poder del universo a su disposición ¿Pero por qué tiene este poder? ¿Por qué Dios es Dios? ¿Por qué tú no eres Dios? Te estallará la cabeza si tratas de razonar en esta forma Si reflexionamos racionalmente no podemos negar que existe un Dios, un poder e inteligencia absoluto El testimonio de Jesús, Krishna, Buda y los santos no puede cuestionarse A partir de los ideales que ellos encarnaron y los milagros que llevaron a cabo sabemos que dijeron la verdad Ellos nos proporcionaron un testimonio irrefutable de que Dios existe y de que Él es perfecto y todopoderoso Nos han dicho que Dios es gozo y que es amor Pero si es así, ¿por qué creó un mundo tan imperfecto y un cuerpo deficiente para el hombre? Creemos que si tuviésemos el poder con que Dios cuenta, crearíamos un cuerpo mucho mejor que este y un mundo muy superior Al menos en nuestra imaginación consideramos que podríamos hacerlo Jesús enseñó El que crea en mí hará él también las obras que yo hago y hará mayores aún ¿Cómo tuvo el conocimiento 20 siglos atrás de los milagros de la ciencia moderna que son tan comunes en la actualidad? Hoy en día somos testigos de que a través del radar El hombre puede determinar la presencia de objetos que se encuentran a miles de kilómetros de distancia y localizarlo Un soldado me comentó que la primera vez que creyó en Dios fue cuando vio funcionar un radar Son estas maravillas de la radio, el radar, la televisión y los demás descubrimientos que nos llegarán A los que Cristo se refería cuando predijo que nosotros realizaremos obras aún más grandiosas que las que Él había mostrado Por supuesto, si cada persona poseyera ojos y oídos semejantes al radar, nadie tendría paz Los pensamientos y acciones de los demás, aun que estuvieran ubicados a miles de kilómetros de distancia Irrumpirían en nuestra mente y nadie dispondría de la libertad ni intimidad Dado que sin duda hay basura en cada casa, no tenemos derecho a inmiscuirnos en la vida del prójimo Ni a ser chismosos sobre los que descubrimos Así pues, existe una razón por la cual Dios arrojó el manto de Maya El poder limitante del engaño sobre el ser humano El poder del hombre nada es comparado con el de Dios Todo parece indicar que en cuanto el hombre obtiene poder, lo utiliza erróneamente La gente ya está hablando acerca de una persona con armas teledirigidas En la cual bastará con presionar un botón para que las bombas atómicas aniquiles las naciones Imagina, una sola bomba puede destruir la ciudad de Nueva York y a todos sus millones de habitantes Dios ha conferido gran poder al hombre para que lo utilice con rectitud Aún así, el poder del hombre nada es comparado con el de Dios Porque este mundo es como una bomba atómica que Dios sostiene en sus manos Si cualquier persona o el gobernante de alguna nación cree que puede salir triunfante mediante el uso de bombas Están totalmente equivocados Pues aún perdura la verdad de las palabras de Cristo Porque todos los que empuñen espada a espada perecerán Si los países agresores luchan uno contra otro Desaparecerán de la faz de la tierra Y las naciones mansas heredarán el mundo Debemos emplear la fuerza espiritual No las bombas atómicas O todos pereceremos Es evidente que en el arsenal de la naturaleza se encuentran ocultos muchos secretos A pesar de que la bomba atómica es un dispositivo terrible Aún así, demuestra que el corazón de la naturaleza encierra poderosos inconcibibles Poderes que el ser humano todavía habrá de descubrir Y en el fondo de todos ellos se encuentra Dios Existe una inteligencia infinita que gobierna la creación entera Esta inteligencia opera a través de la ley divina que colabora con el bien y castiga al mal ¿Cómo se explica si no que Hitler, que fue el primero en poseer el secreto Para la reconstrucción de la bomba atómica lo perdiese Y que sin embargo cayera en manos de Estados Unidos? A pesar de que este país la utilizó No creo que lo vuelvan a hacer Al menos eso ruego En su ceguera los políticos inician las conflagraciones mundiales Pero dado que el hombre no creó este mundo Tampoco tiene derecho a destruirlo ¿Por qué entonces creó Dios con su omnipotencia Un mundo tan imperfecto y le dio al ser humano el poder de destruirlo? Si fueras Dios Sabrías con exactitud que sucede ¿Y por qué el universo fue creado tal como es? Cuando estás leyendo una novela muy interesante Ves como el bien y el mal se oponen entre sí Y cuando el mal se encuentra ganando la contienda Piensas que es terrible Por ejemplo En un capítulo el héroe está a punto de ser asesinado Pero en el siguiente la situación se soluciona Y el héroe se salva Debes entender Que cada vida es una novela magistral Escrita por Dios No te corresponde tratar de comprenderla Pues te verías derrotado por las limitaciones de tu inteligencia La cual sufre el engaño de Maya Primeramente vence el engaño Y experimenta tu unión con Dios Después comprenderás Por qué creó él este mundo Pero es verdad que tenemos el derecho de preguntarles Por qué lo hizo Y existen muchas, muchas razones En primer lugar Resultaría inconcebible que el mundo fuese una necesidad para él Pues en ese caso Dios sería imperfecto Tendría algo que lograr a través de éste Además Contamos con el testimonio De los santos quienes afirman Que él es perfecto Y yo también doy ese testimonio A partir de mi propia experiencia Porque he convulgado con él A pasar de que tuve visiones y otras experiencias espirituales Antes de conocer a mi gurú Le dije que no me pondría a disertar acerca de Dios A menos que yo le conociera Y cuando comprobé Que esas visiones que yo había experimentado Se convertían en realidad Supe que un ser me estaba guiando Y comencé a verles en todas las cosas Este mundo Este mundo es el pasatiempo de Dios Dado que Dios es perfecto Y no necesita el mundo Para su evolución Este constituye por lo tanto Una especie de pasatiempo para Dios Por ejemplo Existen dos géneros de artistas Uno Es el de los artistas comerciales Que obtienen ganas Del arte Y el otro tipo Es de aquellos que crean Obras de artes Sin pretensiones Ni valor comercial alguno Tan solo para su propio goce Ahora bien No podemos pensar que Dios Es una entidad comercial Ya que no Espera ninguna ganancia De su artística creación De manera semejante Las personas acaudaladas Adoptan a veces Costosos pasatiempos especiales Solo porque pueden permitírselo Yo conocí a una persona De esta naturaleza En Cincinnati Su pasatiempo era Una enorme granja Cuando le hice una visita Como invitado Comenté El producto de su granja No alcanza para sufragar Los gastos ¿Verdad? Él respondió Así es Este huevo que estoy comiendo Me costó 90 centavos Podría comprar uno En el mercado Por unos pocos centavos De la misma forma Este mundo Es un pasatiempo De Dios Pero no tiene gracia Para los que sufren En él Con frecuencia Les digo al Señor Si querías un pasatiempo ¿Por qué creaste el dolor Y el cáncer? ¿Y las terribles emociones Vinculadas a ellos? Por supuesto No estoy en este mundo Para indicarle al Señor Lo que debe hacer Lo sé Pero humildemente Discuto con él Él sonríe Y me responde En el último capítulo Todos conocerán Las respuestas A estas interrogantes Ahora bien Yo conozco la respuesta Pero abogo Ante Dios En nombre De los que No la saben Tal vez Sea una obra De teatro Para ti Señor Pero significa Desgracia Y muerte Para los que No comprenden Que se trata Solo de una obra Teatral Dos personas Se casan Y piensan Que encontrarán El amor perfecto Luego Una de ellas Fallece Y qué tragedia O alguien Que ha amasado Una gran fortuna Cree que es feliz Después se encuentra De que la bolsa De valores Se ha desplomado Y en medio De su desesperación Salta por la ventana Qué terrible Y en las trampas Para los sentidos Que se le hallan En el sexo Las bebidas alcohólicas Y el dinero Acecha la tentación No sólo Desde el exterior Sino también Desde el interior De cada uno De sus víctimas ¿Cómo podría El ser humano Justificar todo esto? ¿Y por qué Existen los criminales Los alienados Y todo tipo De espantosas Maquinaciones Señor? ¿Por qué Hay gérmenes Que matan A tantas personas Cada año? Si amontonáramos Los huesos De aquellos Que fallecen A causa de enfermedades Esa pila Sería tan alta Como el Himalaya Y aún así Significa Un entretenimiento Para ti Señor ¿Qué me dices De las víctimas De tu pasatiempo? El Señor responde He criado A todos los seres humanos Hay mi imagen Y semejanza Si tú sabes Que eres parte de mí Puedes vivir En este mundo Y disfrutar De tal Como yo lo hago Esta es la Respuesta concluyente No vemos el mundo Como Dios lo ve Debes ver Con los ojos abiertos De la sabiduría Y la calma Pondré un ejemplo De cómo las cosas Fueron estropeándose En la creación Si en este momento Yo cerrase los ojos Y comenzara a bailar Sin control alguno Olvidando todo Lo que está a mi alrededor Y las limitaciones De mi ceguera Me llamarías La atención Diciéndome Cuidado Te vas a caer O a golpear Contra algo Pero supón Que yo insisto No estoy bien Entonces tropiezo Me caigo Y me fracturo Una pierna Luego Solioso Y pregunto ¿Por qué me sucedió Esto a mí? Y tu respuesta Sería Bien Bien Porque cerraste los ojos Y trataste De bailar A ciegas A lo que yo Replicaría Oh mi Dios ¿Por qué bailé Con los ojos cerrados? Dados Que tus ojos Están cerrados No puedes No puedes Y no pensar Que el mundo Es terrible Pero si mantienes Abiertos los ojos De la sabiduría Y la calma Comprobarás Que es posible Disfrutar mucho En este mundo Como cuando se ve Una película Cuando vas al cine Te gusta que la película Tenga un argumento feliz O que te haga sentir bien Ya que la vida misma Es muy problemática Pero si aplicamos A esta drama terrenal La teoría Según la cual El cosmos Es una película Encontraremos Que tanto Las revoluciones Y guerras De la historia Como los problemas Del hombre Están justificados Porque si todos los días Fuese saber Una película Y solo se escribieran Escenas de amor Te cansarías de ellas Desearías Un poco de acción Algún contraste Estímulos emocionales Eso Es así Como se justifica Que Dios Crease las dualidades En la tierra Él no creía Que este drama Fuese algo insípido Si solo hubiera ángeles Se trataría De una obra Muy tediosa Cuando existe Un biliano Y un héroe La trama Se vuelve más Entretenida Los contrastes Se concibieron Para ayudarnos A comprender Que este drama Solo una película Cósmica Y para que Al transformar Nuestra conciencia En conciencia divina Pudiéramos Contemplar el mundo Como Dios lo hace Pero yo no querría Está regida Está regida Por un plan cósmico Tenemos libertad Para modificar Nuestro papel En este tema En este drama Lo importante Es que si aprendes A ver Este mundo Como una película Nada más Lo encontrarás En él Solo me quejo De que el dolor Cristo la sanó Cristo la sanó Gracias a su conocimiento De Dios Jesús tenía el poder De rehacer El cuerpo físico La ciencia Se concentra En generar Más artículos Para la comodidad Material del hombre Pero cuando la enfermedad Se presenta Y el médico Dictamina Todo ha terminado Nada puedes hacer Al respecto ¿Cómo te sientes Entonces? Totalmente Indefenso Pero los maestros Afirman Que no tienes Por qué sentirse De esa manera Este mundo Te parecerá Una creación Injusta Si mantienes Cerrados los ojos De la sabiduría Debes darte cuenta De que eres Un hijo de Dios Y si estás En sintonía Con él Verás Este mundo Como una película Como el pasapiempo Del señor De esta manera Podrás vivir En la tierra Sin sentirte Afectado En absoluto Los que sufres Son aquellos Que se toman Con demasiada Seriedad Del mundo Y debido A este sufrimiento No comprenden Por qué Dios Lo creó Cuando una madre Se entera De que alguien Ha perdido A su hijo Siente compasión Pero si se trata De su propio hijo Ella sufre Una enorme Angustia Cuando transformas Tu conciencia En conciencia Divina De modo tal Que te preocupes Por el bienestar De los demás Tanto como El tuyo propio Y cuando todo El mundo Se vuelve Aparte De tu ser Superior Lograrás Disociarte Por completo Del sufrimiento De tu pequeño Cuerpo Contemplarás La creación Como una especie De experiencia Teatral En la cual Nada puede Dañarte El libra Albedrío El don Más grande De Dios Podemos afirmar Que Dios Creó la tierra No solo Como a un Pasatiempo Sino también Porque él Quería ser Almas perfectas Que evolucionaran Hasta volver A él Las envió Aquí bajo El manto Del engaño O maya Pero tocadas De libertad Ese es el mayor Don de Dios Él no ha negado A la humanidad Libre Albedrío Que él mismo Posee Y ha concedido Al ser humano Libertad Para ser Bueno O malo Y para hacer Todo aquello Que desee Incluso Negar a Dios Tanto el bien Como el mal Existen Pero nadie Te obliga a ser malo A menos que elijas Praticar el mal Y nadie puede Forzarte A ser bueno A menos que Decidas ser bueno Dios Nos creó Con la capacidad De hacer uso De sus dones De inteligencia Libre Albedrío Viente los cuales Podemos decidir Volver a él Sin lugar a duda Dios quiere Llevarnos de regreso A él Cuando estemos Dispuestos A hacerlo Somos como el hijo Pródigo Al que se refiere La biblia Y Dios Se encuentra Llamándonos Constantemente Para retornemos A casa El ideal De toda vida Debe ser Comportarse bien Ser feliz Y encontrar A Dios Nunca lograrás La felicidad Salvo que encuentres A Dios Por eso Por eso dijo Jesús Buscad primero Más estira La mente Elástico Jamás se rompe Así pues Cada vez Que te sientas Delimitado Cierra los ojos Y afirma mentalmente Soy al infinito Comprenderás Entonces Cuán grande Es tu capacidad Ni el goce Ni el goce De los sentidos Ni el goce De las posiciones Pueden igualar El goce De Dios A pesar De que Él Lo tenía Todo De una Eternidad A otra Comenzó A pensar Soy Todopoderoso Y soy El gozo Mismo Pero no hay Nadie más Que pueda Disfrutarme Y mientras Comenzaba A crear Pensó Haré Almas A mi Imagen Y semejanza Y las Vestiré Como seres Humanos Dotados De libre Albedrío A fin De comprobar Si buscan Mis dones Materiales Y sucumen A la tendación Del dinero El alcohol Y el sexo O si buscan El gozo De mi Conciencia Que extasía Billones De veces Más El hecho De que me produce Mayor satisfacción Es que Dios Es muy justo Y equitativo Él Le confirió Al ser humano La libertad Para aceptar Su amor Y vivir En su gozo O para rechazar Esto Y vivir En el engaño Haciendo caso Omiso De su divina Presencia A pesar De que todo Lo creado Pertenece A Dios Existe Solo una cosa Que Él No posee Nuestro amor Cuando Él Nos creó En verdad Tenía algo Que lograr Y eso Es nuestro amor Podemos negarle Ese amor O predijárselo Y Él Esperará Eternamente Hasta que Estemos Dispuesto A ofrecérselo Cuando lo hagamos Cuando el hijo Pródigo Regrese a casa Se sacrificará El ternero Cebado De la sabiduría Y habrá Gran regocijo Cuando un alma Retorno A Dios Existe en verdad Júbilo Entre todos Los santos Del cielo Tastal Es el significado De la parábola Del hijo Pródigo Que narró Jesús Obsérvate Desde el palco De la Instropacción La vida Tiene un significado Mucho mayor Del que crees Si todo Lo del mundo Parece tan real Cuanto más Debe serlo La realidad Que ha creado Esta realidad Irreal Pero la realidad Irreal Hace que olvides Lo real Dios Desea que recuerdes Que nada Te afectaría En este mundo Si lo considerases Como una película Incluso Si los frágiles Huesos del cuerpo Se fracturaran Dirías Bien Miran Todos esos huesos Rotos Y no sentirías Inquitud alguna Ni sufrimiento Podrás decirlo Cuando estés Anclado En la conciencia Divina Te burlarás De tus hábitos Y te divertirán Las características Que te distinguen Como si Desde el palco De la insurpección Te observaras Actuar En la película De la vida Yo lo hago Todo el tiempo Cuando sabes Que el mundo Es la lila de Dios Su obra teatral No te incomodan Los contrastes De este drama En el que actúan El bien Y el mal En un sueño Puedes contemplar A personas ricas Y pobres Individuos robustos Y a otros Que se lamentan Por su enfermedad A alguien Que agoniza Y a uno Que nace Pero al despertar Te das cuenta De que solo Fue un sueño Este Universo Es el sueño De Dios Y cuando le pregunto Al señor ¿Por qué no sueñas Solo sueños hermosos? ¿Por qué tu obra teatral Está plagada de pesadillas? Él replica Debes ser capaz De disfrutar Tanto de las pesadillas Como de las experiencias Hermosas Puesto que ambas Son sueños Solo sueños Pero si tuvieses Solo sueños bellos Te sumerjerías En su belleza Y jamás Desarías despertar Esa es la respuesta Por consiguiente No deben Atemorizarte Las pesadillas Cuando se presentan Por el contrario Afirma Señor Es un sueño pasajero No es real Y toda vez Que sonrías Porque dispones De abundante salud Y felicidad Afirma Señor Es un bello sueño Pero haz Lo que quieras Con los sueños Que experimento En mi vida Cuando no te afecten Las pesadillas De la enfermedad El sufrimiento O las preocupaciones Ni te aten Los sueños hermosos Dios te dirá Entonces Despierta Ahora Vuelve a casa Por lo tanto Contempla Este universo Como si fuese Una obra Trial Como lo hacen Los maestros Que se encuentran Despiertos En Dios Ellos Están muy Interesados En las almas Que tratan De escapar De este sueño Dios Desea Que todos Los seres Humanos Se liberen De esta pesadilla Y que observen La película Cósmica Como un entretenimiento Él desea Que sepas Que eres Uno con Él Por eso A fin de ayudar A la humanidad Él envía A la tierra De tanto En tanto Almas Que conocen A Dios Cuando la gente Se siente Ofuscada Por sus pesadillas Esas almas Vienen A despertarnos Y nos acuden Diciendo ¿Qué te sucede? ¿Estás soñando? Entonces Te lamentas No No Mi pierna Está fracturada O bien Sufro por causa De mi enfermedad O estoy sumido En la pobreza Pero cuando Abres los ojos Gracias a las bendiciones De los grandes maestros Adviertes Que se trata De un sueño Distingue Lo real De lo irreal En mi niñez Soñé Soñar Que un tigre Me perseguía Yo gritaba Que el tigre Me tenía agarrado De una pierna Mi madre venía Y me despertaba Del sueño Mira No te ha sucedido Nada Me explicaba Ella No hay ningún tigre Tu pierna Está bien Como resultado De ese sueño infantil Tuve la primera Experiencia Más gravillosa Que Dios Me concedió La última vez La última vez Que experimenté Ese sueño Me dije Es un viejo Truco Ningún tigre Quiere atrapar Mi pierna Y de inmediato Salí de aquel sueño Que desapareció Y jamás Se volvió A repetir A partir de ese momento Permanecí Vigilante Aún en sueños Para poder distinguir Lo irreal De lo real Los santos Se caracterizan Por estar Medios despiertos Y medio soñando Por un lado Se hallan despiertos En Dios Y por otro lado Sueñan su encarnación Pero rápidamente Pueden salir De ese sueño Cuando mi cuerpo Experimenta Algún Daño O dolor Concentro La mirada Y la mente Aquí En el Kutashta O centro De la conciencia Crítica Situado En el entrecejo Entonces Dejo de sentir Dolor Al poco tiempo Ni siquiera Veo Ni siento El cuerpo Así pues Recuerda Que Dios Está soñando Este mundo Y si permanecemos En sintonías Con él Llevaremos Una vida En la que Nos mantendremos Divinamente Extasiados Y nada Nos perturbará Contemplaremos El drama cósmico Del mismo modo Que observamos Las películas En una sala De cine Sin que nos dañen Dios no creó Para que Absortos En su gozo Eterno Pudiéramos soñar Como él lo hace Disfrutando De este sueño Con todas Sus diversas Experiencias Considerándolas Como un Esparcimiento Y sin que Nos afecte De este sueño De este sueño De este sueño De este sueño